La rehabilitación que se ha realizado en hospitales y en centros de salud en los 23 estados, la compra de equipo médico, también el proceso de basificación, es decir, la basificación del personal eventual, precarios que no contaban con una base durante muchos años y empezamos con las ramas de atención médica, medicina, enfermería y paramédicos. También vamos a informar sobre el tema de la implementación. Esto es muy importante. Tenemos un reto, un desafío hacia el 21 de marzo y eso pasa también porque los hospitales tengan completos los cuerpos de gobierno. Es decir, hay muchos hospitales de los que antes eran de las secretarías de salud de los estados, en el modelo del seguro popular, que no contaban con director del hospital o director del área de cirugía o director de la consulta externa y muchas veces se tomaba a un médico o a una médica especialista para hacer ese rol, pero se perdía la posibilidad de hacer una cirugía, de dar una consulta. En ese sentido, ¿cómo vamos en estos 23 estados? Para la rehabilitación de unidades médicas se tiene un avance del 60 por ciento. Esto se expresa que de los 11 mil 591 millones de pesos para rehabilitaciones ya se han concluido inversiones por 7 mil 30 millones de pesos. En el caso de equipamiento, el avance es del 96 por ciento. Es decir, del presupuesto del año pasado, de 14 mil 892 millones de pesos, ya se ejercieron 14 mil 352 millones de pesos en la adquisición de 158 mil equipos. Cuando hablamos de equipos, nos referimos lo mismo a angiógrafos, salas de hemodinamia, aceleradores lineales, tomógrafos, resonancias magnéticas, rayos X, pero también equipos elementales que tampoco había, estetoscopios, estuches de diagnóstico, fonodetectores de latidos fetales, camas hospitalarias de múltiples posiciones o lámparas de quirófano. En la implementación se está operando ya en 692 hospitales y en 11 mil de los 13 mil centros de salud. Ahora, respecto al personal, lo que comentaba, además de los cuerpos de gobierno, se está contratando personal de implementación y supervisión. Un sistema como este, como lo era el COPLAMAR, pero ahora en todo el país requiere de equipos que estén en permanente supervisión de la productividad de los hospitales, del estado, de las clínicas, del mantenimiento preventivo y correctivo que necesitan todo el tiempo los equipos médicos. Esas son también áreas que se están cubriendo, creando estas plazas. En ese sentido, se han autorizado 11 mil 37 plazas para la implementación y también para conformar los cuerpos de gobierno. Y respecto a la basificación, al 31 de marzo, habremos concluido con esta primera etapa que suma 37 mil 140 personas basificadas, insisto, personal eventual, que no cuenta con una seguridad laboral y que la tendrá a partir de este proceso, así el 21 de marzo. En el próximo pulso de la salud, presentaremos los avances en otros conceptos que tienen que ver con complementar las plantillas de personal de enfermería, médicos generales, especialistas, y desde luego en el tema del abasto. Ahora, ¿cómo vamos en cada uno de los estados? En Nayarit, para la rehabilitación de 17 hospitales y 300 centros de salud, hay un avance del 45 por ciento. Y en la parte de equipamiento, se han comprado 5 mil 202 equipos. Se están integrando ya 398 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión y hemos basificado a 456 personas. También es importante señalar, acabamos de estar en Nayarit, en la tercera semana de febrero, entra en operaciones el Hospital General de la Mujer de Tepic y el Hospital de Tuxpan. En el caso de Tlaxcala, se tiene un avance del 84 por ciento. Se han adquirido 3 mil 903 equipos médicos y se están integrando 453 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión. Además, de 417 basificaciones que ya ocurrieron en Tlaxcala. En Colima, para la rehabilitación de seis hospitales y 114 centros de salud, hay un avance del 80 por ciento. En este concepto de rehabilitación, se han adquirido 2 mil 464 equipos médicos. Hay autorizadas 294 personas para los cuerpos de gobierno, los equipos de supervisión y también hay una última etapa de la basificación en Colima, que ha avanzado muy bien, de 36 personas. También la sala de hemodinamia en el Instituto de Cancerología de Ingenestar en Colima ya está lista. De hecho, el doctor Alcocer en las próximas dos semanas presentará el avance de todas las salas de hemodinamia en el país. En Baja California Sur son nueve hospitales, 62 centros de salud, con un avance del 71 por ciento. Se han adquirido 687 equipos médicos y se integran 283 personas para los cuerpos de gobierno y los equipos de supervisión, además de las 469 basificaciones. Aquí también hemos avanzado muy bien en el hospital de Santa Rosalía, en Muleje. En el caso de Sinaloa, para la rehabilitación de 30 hospitales y 359 centros de salud, hay un avance del 95 por ciento. Se han adquirido 19 mil 444 equipos médicos y se integran 912 personas para la implementación, supervisión del modelo y también para los cuerpos de gobierno de los hospitales. Se basifican a mil 145 personas y para marzo estará listo el Hospital General de Culiacán, es decir, plenamente en operaciones. En el caso de Sonora, para la rehabilitación de 20 hospitales y 218 centros de salud, hay un avance del 70 por ciento. Además, se han adquirido 12 mil 834 equipos médicos, se están integrando 678 personas para cuerpos de gobierno de hospitales y los equipos de implementación y supervisión y se han hecho ya mil 18 basificaciones. Además, se está trabajando en la rehabilitación de 38 centros de salud y la sala de hemodinamia del Hospital General del Estado. En el caso de Guerrero, para la rehabilitación de 43 hospitales y 851 centros de salud, hay un avance del 55 por ciento. Se han adquirido ya 28 mil 768 equipos médicos y se está en la integración de mil 562 personas para los cuerpos de gobierno y también para los equipos de supervisión, además de avanzar en la basificación de dos mil 60 personas. También el enfoque en Guerrero desde luego ha estado sobre todo hacia las unidades dañadas por Otis en Acapulco, de lo que se informará el día de mañana. En el caso de Veracruz, para la rehabilitación de 62 hospitales y mil 244 centros de salud, hay un avance del 33 por ciento. Se han adquirido nueve mil 542 equipos médicos y se autorizaron dos mil 36 personas para cuerpos de gobierno y equipos de supervisión, además de tres mil 388 personas en el proceso de basificación, que en el caso de Veracruz concluye en este mes de enero. También agradecerle al gobernador Cuitláhuac, que ha apoyado para que ya podamos empezar la rehabilitación del Hospital General de Coatzacoalcos, que está fuera de operaciones y que no vaya, era un hospital abandonado del Seguro Popular. En el caso de Campeche, para la rehabilitación de 14 hospitales y 157 centros de salud, el avance es del 75 por ciento. Se han adquirido, además, en Campeche dos mil 417 equipos médicos. Se integran a ese estado, a EMS Bienestar, 596 personas para los cuerpos de gobierno y los equipos de supervisión, además de 449 basificaciones. Se comenzaron ya los trabajos de rescate de otro hospital abandonado en el Materno Infantil de Ciudad del Carmen. En el caso de Michoacán, son 34 hospitales y 740 centros de salud los que se están rehabilitando, que se tiene ya un avance del 83 por ciento. Se han adquirido 11 mil 826 equipos médicos y se están integrando mil 166 personas para los cuerpos de gobierno de los hospitales y para los equipos de supervisión. Además, del proceso de basificación que alcanza en Michoacán a 961 trabajadoras y trabajadores. Además, se han iniciado ya las obras del hospital de Maruata y el hospital de Arantepec. También en el estado de Morelos, para la rehabilitación de 13 hospitales y 191 centros de salud, hay un avance del 50 por ciento. Se han adquirido ya 5 mil 998 equipos médicos y se integran 518 personas para los cuerpos de gobierno, directivos de los hospitales y también para los equipos de supervisión en campo. 620 personas serán basificadas en el caso, perdón, 713 personas han recibido apoyo del gobierno federal cuando se han sumado a la coordinación un convenio con la federación. No es el caso de Chihuahua, por ejemplo, que nunca quiso entrarle hasta el libro a ese modelo. hospitales y 351 centros de salud, hay un avance del 67 por ciento. Además, ya se ha adquirido que no puede estar en el caso. No.